¿Qué es el entrenamiento de mañana? ¿Tocamos con el mismo once o tocamos un poquito? Pasa palabra. Con los porteros, evidentemente cada domingo solo puede jugar uno, pero desde el principio teníamos la sensación y ahora tenemos la absoluta certeza de que tenemos dos extraordinarios porteros. Casi diría que me da igual que uno faltase el domingo. Cualquiera de los dos podría faltar, lo sentiría por él, pero a mí me daría un poco igual. Tenemos dos estupendos porteros y puede jugar cualquiera de los dos. No porque sí tengo claro que los dos lo merecen, sí tengo claro que los dos están perfectamente preparados para jugar y también tengo claro que de seguir así ninguno de los dos se va a pegar todo el año sin jugar. No me gustan las rotaciones por decreto, prefiero ir día a día y tomando decisiones en directo, pero si mantienen este nivel tan alto los dos seguro que comparten más o menos minutos, lo iremos viendo durante el viaje. Pero veremos, veremos porque todavía ni me he reunido finalmente con Ivonne y con Xavi para decidir el once. Tenemos una idea, lo estamos trabajando, pero no hemos tomado la decisión, os mentiría si os dijese algo. Sí, como tenemos los 14 campistas más los dos porteros convocables, es verdad que hemos decidido que tanto Hugo como Juanan se quedan toda la semana, incluido el entrenamiento de mañana, y mañana tomaremos la decisión. Es posible que nos llevemos a los 16 del primer equipo, pero podría entrar perfectamente o Hugo o Juanan, que para eso se quedan y para eso les privamos de entrenar con el Salmantino. Lo que está claro es que si finalmente son Hugo y Juanan los que quedan fuera, jugarán con el Salmantino. A nivel de nombre tienes razón, pero no quizás, seguro. A nivel de nombre, a nivel de prestigio, a nivel de clubes, es un partidazo de dos históricos. Sobre el papel y en el terreno de juego nos motiva especialmente porque hay una gran diferencia entre los partidos que hemos jugado hasta ahora y este del domingo. Hasta ahora, más o menos, hemos jugado contra iguales. A ratos hemos tenido que sufrir y hemos sufrido, a ratos hemos podido jugar y hemos jugado. De hecho, por eso estoy muy contento, porque hemos sabido jugar las diferentes fases que nos ha obligado el juego, teniendo en cuenta que el rival de enfrente normalmente ha sido similar a nosotros. Pero en este caso, no a nivel de club, evidentemente, los clubes son los dos muy grandes, pero a nivel de equipo ellos son muy superiores, sin ninguna duda. Por los socios, por el presupuesto, por el plantel que han configurado y por cómo están jugando. Tienen calidad, tienen desborde, tienen gol, son un equipazo y son, pues posiblemente con el Tenerife y alguno más, ya veremos quién, los candidatos a ganar la liga. Son superiores, sin duda. Y eso es una diferencia importante para este partido. Lo que pasa es que nosotros estamos bien, nosotros vamos a salir a intentar ganar sin ninguna duda, sobre todo por jugar en casa y ante nuestra afición, que sé que nos va a ayudar, y porque se merecen que salgamos a por ellos y a tratar de ganar el partido sin ningún tipo de excusa, que bastante está sufriendo la afición. Extraordinariamente bien. El equipo muy concentrado ya desde el miércoles, absolutamente centrado en el partido. Hemos entrenado mucho otra vez y bien, lo mucho es un poco culpa nuestra porque proponemos mucho entrenamiento y el bien corresponde a los futbolistas, porque se lo comen cada vez que venga más o un rato más o otro ejercicio y estiramos y metemos más volumen, ellos lo devoran. Están muy mentalizados y ha sido una semana muy buena otra vez. Solo conseguí, el único efecto que pretendíamos nosotros desde el miércoles era centrarnos en el partido y lo hemos conseguido muy bien. Normalmente habréis oído a todos los entrenadores que hayan pasado por aquí en la historia decir que el próximo partido es el último partido, es el más importante porque es el próximo, pues es un poco lo mismo. Este partido es el último que tengo en el horizonte, es el siguiente, no puedo mirar más allá, no me permite el propio partido mirar más allá. Motivador, motivador porque sabemos que no somos mejores que los demás y va a haber domingos como este próximo en el que nos vamos a enfrentar a un equipo superior, pero con las ganas que ya teníamos antes, ahora además el refuerzo de los puntos que ya hemos obtenido, sin ninguna duda, sabemos que el Oviedo es un equipo superior, pero sabemos que vamos a plantar cara y vamos a intentar derrotarles el domingo por respeto al club, por respeto a la afición, por respeto a todo y porque estamos crecidos y estamos bien. Era bonito, era un rayo de sol muy bonito, me coincidió justo cuando salí de la oficina y me gustó. No por propuesta nuestra, nosotros vamos a mantener nuestro modelo, nosotros vamos a tratar de ser intensos, de presionar, de atacar, de buscar la profundidad, tanto en presión como con balón, como en acción de ataque, pero lógicamente es posible que se vean cosas diferentes porque delante tenemos un equipazo. Tienen mucha calidad en toda la zona central, tienen una velocidad endiablada en bandas, en ambas, y tienen puntas, medias puntas, de mucha calidad, de mucho gol, es un equipo muy completo y muy peligroso. Tenemos que hacer todo bien para mantenernos en la pelea. En varios equipos de este grupo juegan varios jugadores que podían haber estado aquí y no pudieron estar porque no alcanzábamos cifras que ya eran mínimas, pero es que las nuestras eran aún más chiquitinas. No, no. Yo, si algo puedo llevarme a la tumba, es la dignidad mía de no mentir, por lo menos siendo consciente. Yo no puedo decirle a un futbolista que venga aquí, que le voy a pagar un dineral y luego no cumplir. Hemos hecho el equipo que teníamos que hacer, con el presupuesto que teníamos que hacer, y además estamos muy orgullosos del equipo que hemos confeccionado, y a los hechos me remito. Yo en este momento no lo cambiaría. Yo en este momento no lo cambiaría.